¡Todo irá bien, Bob! ¡Aún puedes ganar la carrera! Gracias, Scoop. Pero el motorista enmascarado habrá podido dormir. Yo creo que no, Bob. ¿De qué estás hablando? Bueno, no sabíamos si decirlo o no. Pero Leo es el motorista enmascarado. Estáis locos. Y creía que no me ibais a sorprender más. Aunque, bueno, no es tan disparatado. Wendy, ¿dónde estás? Hola, Bob. Solo quería decirte que voy a llegar un poco tarde, pero que estaré allí para ver la carrera. Vale, no te preocupes. ¿Te ha contado Scoop su teoría de que Leo es el motorista enmascarado? Sí, pero que eso no te influya. ¡Que gane el mejor motorista! Gracias, Wendy. Adiós. Bienvenidos a la primera carrera de motocross en la playa de Villarreglo. Estos son los participantes. En primer lugar, David North. A continuación, Julie Walker. Bob, el constructor. Y por fin, el misterioso motorista enmascarado. ¡Máscarado! Sí, ahí está. Y ese es Leo. Siento llegar tarde, chicos. ¿Eh? ¿Leo? Pero si estás aquí, ¿quién es? Buena suerte, competidores. En sus puestos, todos listos, ya. ¡Tu cuello, Bob! Una gran salida para Bob, el constructor. Seguido de David North y Julie Walker cuando llegan a la primera curva. ¡Vamos, Gaya! ¡Venga, Bob! ¡El motorista enmascarado se acerca a Bob! ¡Bob es el primero, pero el motorista enmascarado va a rueda! ¡Oh, atelera, Bob! ¡Y Bob vuelve a ponerse por delante! ¡Oh, por muy poco! ¡Qué gran técnica la del motorista enmascarado que llega el primero! ¡Lo has hecho bien, Bob! ¡Uh, uh, uh! ¡Enhorabuena, campeón!